Bienvenidos compañeros, bienvenidos a la última serie antes de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Venimos de perder un loke bastante, bastante épicamente, pero esta vez no Esta vez no He recibido un montón de comentarios de gente diciendo Hola, solo juegas bien cuando tienes pocas vidas, compañero Pues hermanos, a ver si es verdad Bienvenidos a Pokémon X Vida Loke ¡Woo! Muy buenos días, a todos soy Fulagor y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos chicos a Pokémon X Vida Loke No sabéis las ganas que tenía de volver a Kalos después de dos malditos años, vale Llevo dos años, es el juego que menos he jugado en el canal sin ninguna duda Quitando Pokémon X, Let's Go, etc, etc Y además es una versión bastante, completamente randomizada Y por qué no decirlo, Vida Loke, vale ¿Qué es un Vida Loke, Fola? Básicamente es un Random Lock Hard Lock, digamos como un Random Lock con vidas Como el Dual Lock básicamente, pero sin frigo obviamente Me llamo Cipres y soy el profesor Pokémon de la región de Kalos ¿Qué pasa, Premo? En fin, lo he dicho Empiezo con dos vidas más la vida cero Si consigo, vale Si consigo derrotar a un líder de gimnasio, a un gimnasio entero Sin perder ninguna vida dentro de ese gimnasio Ganaría una vida, o sea, podría sumarme una vida Así son dos vidas más ocho posibles vidas que me puedo sumar Haría un total de diez vidas Lo cual evidentemente es como si fuera un Random Lock normal Pero empiezo con dos vidas, por lo tanto Si antes, si antes del primer gimnasio me viene un tío Y me derrota dos Pokémon Pues en vez de tener ocho vidas tendría cero vidas Lo cual hace que todo sea mucho más difícil Mucho más complicado Y tenía unas ganas de hacer un Vida Loke Que el último que hice fue exagerado De hecho solamente he hecho uno en toda la historia de mi canal Fue increíble, así que espero que le deis un apoyo increíble De verdad, de corazón Sé que estoy diciendo esto en el minuto dos de vídeo Y sé que ya hay gente que está tumbada y no quiere darle like al vídeo Pero me encantaría que apoyaras este vídeo con un grandísimo like Me encantaría llegar por lo menos, por lo menos a 50.000 likes Ojalá llegara a 80.000, ojalá llegara a 70.000 Creo que es una serie que va a ser increíble Y es la última serie antes de Pokémon Espada y Escudo Así que, de hecho, he decidido también Kalos Porque está basado en una región de Europa Al igual que Galar, ¿vale? Que es la región de Pokémon Espada y Escudo Y quiero volver, quiero ya sentir esa Ese aroma a Europa, por así decirlo Que vamos a ir o vamos a llevar en Pokémon Espada y Escudo Y creo que con Pokémon X es exageradamente lo mejor Así que dejar un like 50.000 likes sería increíble A ver si podemos llegar Si podéis llegar a 80.000 también sería increíble Pero 80.000 yo creo que es literalmente imposible Pero, ¡eh! ¡Eh! Si algo son capaces los folanos, ¿eh, Hax? ¡Hax! Si algo son capaces los folanos Es de reventar este botón de likes Cuando yo lo pido Así que, hermanos De verdad, como no dejáis un like Me voy a cabrear muchísimo En fin, me llamo Ciprés Y soy el profesor Pokémon de la región de Kalos ¿Qué pasa, Ciprés? Mamá, 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 boa Ahí está, go, go, at Este mundo está lleno de unas criaturas adorables llamadas Pokémon Ahí está Dios, tío La verdad es que este juego, chicos Quizá está un poco Bastante infravalorado Es muy buen juego, sinceramente Es la quinta generación Lo que viene siendo el salto a las tres dimensiones Etcétera, etcétera Vale, estamos, chicos, chicas, chicos ¡Somos Fulana! Vamos a ser Fulana en este juego, ¿eh? Somos Fulanita Fulanita a la rubia La rubia, la rubia Fulanita a la rubia con ojos azules ¡Aja! Ya veo, ya veo Y ya que estamos ¿Por qué no me dices cómo te llamas? Me llamo Fulana Fulana, chicos Así es que nos tenemos que llamar Así es como nos llamamos Además de la primera vez que juego en emulador Pokémon X Lo cual vamos a verlo En HD 2K Lo cual es de puta madre Así que genial O sea, creo que va a ser increíble Tengo unas ganas de ver esto Además es El juego que me salió El Shiny El Execute Shiny Y siempre es un juego que Al final cada serie que he hecho aquí Ha sido como súper épica Pokémon X normal fue épico Pokémon Y Nudelok fue épico Pokémon X Randallok fue increíble Pero es que el Y Dual Lock Con esa última muerte Con canto mortal Fue también exagerado Así que Yo creo que esta va a ser también increíble Además un Vidaloke Que empiezo con dos vidas O sea, que empiezo ya Empiezo ya sufriendo ¿Sabes lo que decir? Empiezo ya como diciendo Joder Me cago en la cona Ahí está Folana Dios Picotazo Será cabrón el Fletching este Ya me ha quitado una vida Ya me has quitado una vida Me ha hecho una guince Mira con la 3DS en la mano Y con la Wii U tío Con la Wii U No me lo puedo creer Ahora está la Switch Ahora tenemos la Switch Compañero Aquí está la Switch Me cago en la cona tío Me cago en la cona Madre mía tío Es que Además la banda sonora También es buenísima No sé En línea general La verdad es que este juego Me mola O sea, sinceramente A ver todos los juegos de Pokémon Me molan Obviamente Pero este creo que está O lo tengo yo creo que un poco Infravalorado Sinceramente Parece que es que está bien Después del traje de un de ayer Con la mudanza, eh Te veo llena de energía Sí, mamá Pero bueno, Folana Termina al espejo Si parece que te hayas caído de la cama Y has bajado rodando por las escaleras Pues casi, la verdad, eh Casi No te lo voy a negar Mamá, mamá, mamá Mamá Mamá, mamá Perdón Vale, se mira al espejo Y ahora es cuando te cambias Y te ves Súper guapi ¡Woo! Está súper buena ahí, Folana Y se viste para salir No me digas ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso, compañero? Venga, vámonos Ya, esto, mamá Me has visto En dos segundos Casa nueva, vida nueva ¿Qué tal si empiezas por salir? ¡Ay, los vecinos! ¡Los vecinos, tío! ¡Es lo puto peor! ¡Los vecinos son lo puto peor! ¡Qué puto asco, tío! ¡Qué puto asco! El inicio del juego La verdad es que es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Está to oscuro, loco! ¡Ja, ja! Está reanudizado Es un emulador al fin y al cabo Así que es normal que esté un poquito bugueado todo Hola, ¿qué tal? Bienvenido al pueblo ¿Qué pasa? Me llamo Carl Y vivo en la casa de al lado Somos vecinos Y yo soy sana, encantada La princesa guerrera Aquí en la región de Carl Vive el profesor Ciprés Que es un erudito de los Pokémon muy reconocido Pues bien, el profesor No se ha pedido ayuda a los cinco Chicos, ¿cómo lo oyes? Tengo muchas ganas de ver los starters Muchas, muchas ganas de ver los starters Así que vamos a ir a verlos ¡A toda pastilla! ¡Wow! Mira, este pueblo me recuerda bastante al pueblo Que yo creo que vamos a ver en Pokémon Espada y Escudo La verdad Es como muy europeo Muy europeo, no te lo voy a negar, hermano Es bastante europeo Muy pequeño, la verdad Sinceramente creo que el pueblo de Pokémon Espada y Escudo Va a ser bastante más grande Pero bueno, tened en cuenta que es el primer juego de Pokémon En tres dimensiones Así que es normal que tuviera algún que otro error Entre comillas, error You know, Maboa You know Ruta 1, senda, boceto, pueblo, acuarela ¡Folana! Estamos aquí tomando una cervecita Una... Fanta uva Una Fanta uva, chicos Que ganamos Ganó Fanta uva, Mabois Ganó Fanta uva Ganamos Auronplay Auronplay no tiene nada que hacer conmigo Fanta uva mejor que tu Fanta... No sé qué Maboi Voy a hacer la presentación Yo me llamo Calmi Esta es Folana Ah, eres cuso tal y como Shanna Te había descrito Folana, este es benigno Se pirra por la música y el baile Madre mía ¿Os acordáis... ¿Os acordáis a Benigno? Haciendo el baile ese de mierda ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Encantado! Por cierto, para que haya más colegueo Me gustaría llamarme... Llamarte por algún apodo ¿Qué te parece Super F? ¡Cómo ni hablar! ¡PKF le pega mucho más! ¿Tú qué opinas, trovato? ¿Quieres que me mete un apodo Para que alguien... Para alguien que me acaban de presentar? No creo que sea de muy buena educación Pero bueno, dejemos... Solo para que Shanna deje de insistir ¿Qué tal Lady F? ¿Qué tal cómeme los huevos? ¿Te imaginas? ¡Cómeme los huevos! ¡Cómeme! ¡Los! ¡Come huevos! O sea, a ver, a ver, come hue... ¡Come huevos! ¡Come huevos! No, vale, come huevos no Eh... ¡Cómeme! A ver, no No, vamos a ver... No, no No quiero cagarla ¡No quiero cagarla! Iba a poner que cómeme los huevos Pero no, no... ¡Cómeme el co... ¡No! ¡Folana! ¡Gana lo que es! ¡Gana lo que es! ¡Gana lo que es! ¡Lo veo, lo veo, veo! ¡Gana lo que es, ma boy! ¡Gana lo... Bueno, a ver, ganar lo que realmente... ¡Da igual! ¿Me oyes? ¡Da igual! ¡Gana lo que es! ¡Gana lo que es! ¡Mabúa! ¿Quieres que te llamemos ganar lo que es? ¡Sí! ¡Ah, ja! Me parto ¡Muy bien! ¡Gana lo que es tema de perlas! ¡Claro que me va de perlas! ¡Ya me caes bien! ¡Ya me cae bien esto, tía! ¡Ya me cae bien! Como muestra la amistad, yo también te llamaré así, ¿vale? ¡Venga, Benny! No te hagas de rogar y muestranos a los Pokémon que van a ser nuestros futuros compañeros Vale, para Atrobato y para mí fue todo un acontecimiento de conocer a los nuestros Seguro que a vosotros también nos mola la cantidad Vale ¡Se viene, chicos, el puto Pokémon! A ver ¡Aaah! ¡Qué raz... Joder, vaya mierda, loco ¡Vaya mierda de random! ¡Hostia! ¡Puapia, puapia, pa! ¡Oh, my fucking God! Azur y el Pokémon tipo fuego Que, evidentemente, no es tipo fuego Solosis Y Starly ¿Qué hago, hermanos? Hermanos Tengo que pillar a Starly, yo creo, ¿eh? Me sabe mal, pero... ¡Uf! No me gusta nada, ¿eh? ¡No me gusta ¡Nada el random, tío! Nada, ¿eh? Porque Azur evoluciona Maril Y Azumaril Azumaril no es malo Pero Azur y Maril es malísimo Solosis Evoluciona a Duosion Y de Duosion a Reuniclus Que Reuniclus no es nada malo Pero Solosis como tal es malo Y creo que Starly Sinceramente es el mejor Pfff Pillo a Starly, pero... Pero tengo dudas de todo ¡Oh, my fucking God! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Que pierdo el loco en el episodio 1! ¡Que pierdo el loco en el episodio 1! Quiero ponerle un mote, evidentemente A ver, si pierdo la... El primer combate, ¿vale? O sea Si pierdo el primer combate No pasa nada, ¿eh? ¿Vale, chicos? Chat, chat O sea Si... Folanos Si pierdo el primer combate No pasa nada, evidentemente Porque sé que ahora hay pelea Y la pelea va a ser Pues me va a sacar a Mega Mewtwo O sea, me va a sacar A Mega Mewtwo Y es que lo estoy viendo Fola recibe una Pokédex Muchas gracias, querido ¡Tróbato! ¡Tróbato! Ahí está Que sí, ya sé lo que es la Pokédex ¡Tróbato! Vale, vale No hace falta que nos lo recuerdes Cada dos por tres Tú siempre tan diligente Por cierto, gana lo que es ¿Sí? Dime ¿Dime? Esto también es para ti Es una carta del profesor Que me ha dicho que se la entregas a tu madre Uy, ya están liados Ya está liado Yo no sé que tiene Game Freak Con que el profesor Esté liada con mi madre Todo el rato, tío Todo el puto rato, tío No entiendo No, no entiendo Yo no entiendo Nada, me voy Hemos sido seleccionados De entre todos Tus opiniones de Carlos Para cumplir una gran misión Emprender una aventura Junto a un Pokémon Y completar la Pokédex Pero primero tendrás que entregarle La carta a tu madre Vale Ok, chicos A entregarle la carta A mami Mami, mami, mami Buah, hay pelea Espera, gana, loques Te voy a hacer perder El loque, gana, loques Ay, Dios mío No te importa ser mi rival En mi debut como entrenador A Pokémon, ¿verdad? Eh Anima, Franky A ver que me saca Si pierdo este combate No pasa nada, chicos ¿A qué quieres que te digas? Que es imposible O sea, es imposible ¿Qué me sacas? Ninjas Bueno Bueno, por cierto El juego ahora sí que sí que sí que Está completamente random Es decir, a priori Los ataques Están randomizados completamente Rompemoldes Bueno No está mal Es por agodón Relevo lengüetazo Bueno, voy a perder Pierdo El primer combate lo pierdo No me lo puedo creer Chicos, de verdad De verdad, tío Tiene lengüetazo solo Vaya putísima mierda, tío Vaya putísima Rizo defensa ¿Qué cojones, tío? De verdad Tiene solo lengüetazo, tío ¡Qué asco! ¡Panalizado! Vale, a ver A ver, a ver, a ver A ver ¿Qué es lo que hacía Es por agodón? Movimientos Es por agodón Adhieres ponerte a los rivales Para reducir mucho su velocidad Bueno, me da igual Ya está paralizado Así que me la suda Me la sopla bastante Tío, hazle un crítico o algo, amigo Hazle un crítico No tienes polla No tienes polla Lengüetazo Venga, va ¡Pah! ¡Penal de crítico, compañero! Burbuja No, no, no Que pierdo, que pierdo O sea, el primer combate lo pierdo Pero no pasa nada O sea, quiero decir Ese primer combate es Es más bien Más que normal perderlo Vale, o sea, obviamente O sea, encima tiene rizo defensa No sé, hazle un crítico Starly, loco O paralízate, niñas También te lo digo, eh Paralízate un poquito Me voy Es que le quito una mierda, loco Burbuja Venga, no se paraliza, chicos ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! Te lo juro Crítico o algo, tío Hazle un crítico o algo, tío Hazle un crítico Bah, hermanos F Ni se paraliza ni polla, tío Ni se paraliza ni polla ¿Cómo puedo ganar a un Pokémon Con Starly teniendo lengüetazo? O sea El problema No es perder este combate Que da igual Sino el problema Es perder contra El primer Pokémon de ruta ¡Ay, la madre que me parió, chicos! Que pierdo el loco desde el minuto uno Que pierdo el loco desde el puto minuto uno ¡Mamá, porfa! No, esto no es ¡Mamá! Voy a perder el loco en el minuto uno ¡Joder! Es en el chat ¡Vaya mierda de puto Starly, tío! Tengo que haber cogido quizás Solosis o Azumarril o yo que sé, tío ¡Joder, mamá! Ya estoy llorando y es el episodio uno, tío ¡Ya estoy llorando y es el episodio uno, tío! ¡De verdad! Es que es asqueroso, tío Es asqueroso, tío Por favor, eh, por favor Es que al final, la semana que viene Tengo que empezar otra serie nueva, tío O sea, es que es asqueroso, tío Toma, fulana Hasta que te he puesto una muda de ropa No te quejarás ¡Ah, la vida se ha sido imprevisible! Igual que las carreras de Reinhorn Sí, mamá Sí, igual Igualito Pues y ahora te vas a recorrer la región de Kalos ¡Ay, no te olvides de esto! Me da un mapa, ¡tai! No lo dibujaste en tu mapa, ¡tai! ¿Sabes cómo leer un mapa, verdad? ¡Sí! ¡No! ¿Por qué pone no? Sí, 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 sí ¿Por qué dices no, Fola? ¡Sí, sí! Coño de la madre, no vamos Vale, pues ahora sí que sí que va a haber Primero poco andarrote toda esa mierda, eh ¡Hostia, Raihor! Cuidado con el cuerno ¡Raihor, Rai! ¡Je, je, ay, este Raihor! ¿Cómo sabe que vas a aprender un viaje? Es un menudo de desearte buena suerte La necesito, Raihor, la verdad Ojalá ponerte, ojalá tenerte a ti, la verdad, Raihor Sinceramente te lo digo, eh Ojalá tenerte a ti, amigo Pero me da a mí que no Me da la ligera sensación de que no voy a tener un Raihor Y no voy a... O sea, me da... Madre mía, me da que va a durar un episodio este juego, tío Te lo prometo, tío Es lamentable, eh O sea, es muy lamentable esto, eh Necesito el primer Pokémon de ruta Eh... No sé cómo conseguir Pokéball, la verdad Sinceramente, eh Aquí puedo pillar Pokéballs Aquí era, ¿no? Puede ser A ver, entramos por aquí Hola, buenas tardes Quiero Pokébolas ¡Dame Pokéballs! Mamá, mamá, me voy Pokéball, vale, vale, sí ¡Uh! Diez Diez A un precio razonable Molto grache, molto grache Venga, hasta luego A ver, eh... ¿Cómo eran las pociones? ¿Quién me daba pociones aquí, loco? No me acuerdo Pero sé que alguien aquí me daba pociones de gratis o algo así ¿Verdad? Aquí puedo comprar pociones Verás Ah, no puedo ¿Por qué no puedo? Nadie puede sentirse realmente bien si su Pokémon está en plena forma Así que ya sabes Si quieres que tu Pokémon se recopere, pásate por aquí ¡Me estoy pasando! ¡Me estoy pasando por aquí! ¡Qué polla! Bueno, pues nada Pues nada, amigos No me dan pociones, no me dan polla Lo cual, pues me cago Hola, 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 hola Oye, una cosa Eh, que eres un caramelo Si te metes en la hierba alta es posible que te salga un Pokémon salvaje Pero no hay por qué preocuparse Tu equipa Pokémon se encarga de combatir contra ellos Bueno, esperemos Esperemos la verdad, eh Espero, vale Primer Pokémon derruta, amigos Vale Es mucho A ver, voy a parar la cámara Porque se para Vale, ya estoy Es de suma importancia Que el primer Pokémon derruta sea el verdadero starter Porque Starly Es un Starly Pero no es un buen starter ¿Sabes lo que decir? Vale, que juego de palabras, eh Que juego de palabras, chachos Que juego de palabras, eh Venga va Ahora sí que sigue Hipno Tengo lenguitazo Hay que atraparlo, eh Hay que fucking atraparlo Vale, 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 vale El lengüetazo Ahí está Ahí lo lleva A ver lo que me hace el himno Paralizado de puta madre, de puta madre Fertilizante No afecta a Joel Lengüetazo, no hagas crítico No hagas crítico, no hagas crítico Vale, 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 bien, bien, bien Arañazo, a ver lo que me quita, cuidado Vale, me quita mierda, me quita mierda Vale, bolsa Pokeball, Pokeball, Pokeball Atrápate himno, no me lo puedo creer Un himno, tío, de verdad Un himno desde el primer episodio, uno Va, uno, dos Tres Vamos, ahí está Vale, vale, vale Remontamos lo que Remontamos el lo que, chicos Remontamos el lo que, además sube Nuestro querido yo, el nivel 6, a ver si aprendes algo en condiciones Me cago en la cona Subes al 7, no subes al 7, vale El número de himno, evidentemente, va a ser castoro Como siempre, como todas las series de Pokémon Venga, castoro, me voy Castoro Hipno hembra, castoro, ahí está El joker, hermano, el bromas El bromas Vale, no quiero pelear, eh No quiero pelear, no quiero pelear Loca, loca, loco, 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 lucky, lucky, loco ¡Anda, gana lo que es! ¿Qué pasa? ¿Me has hecho perder el lo que? No, a ver, sé que hay gente que ahora se va a cabrear y se va a rayar en plan Fola, tienes que perder el loco ya desde el minuto 1 y tal y cual Eres tonto O sea, eres tonto Te lo digo Sinceramente te lo digo Eres tonto O sea, ¿cómo quieres que haga un Pokémon si no puedo hacer absolutamente nada? Evidentemente, ese primer combate ya lo cuenta O sea, no va a contar ya en los loques porque ese combate es una puta locura O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? O sea, obviamente De hecho, no le veas que lo hago en los loques Lo de que el primer combate no cuente O sea, obviamente Venga, va, ¿qué pasa? Voy a demostrar cómo se castora un Pokémon Pero, hermano, ¿tú has visto los huevos que tengo? O sea, los huevos, perdón Las Pokémas que tengo aquí ¿Tú has visto las bolas que tengo aquí ya? Que ya he atrapado un Pokémon, querido Calma Calma Fletching Pues mira, Fletching hubiese sido bastante mejor que Starly O sea, para mi gusto ¿Qué tiene el Fletching? Absorber ¿En serio, tío? ¿Te imaginas que le he matado a un golpe? ¿Y se raya el juego completamente? Sería un LOL, ¿eh? O sea, la verdad, ¿eh? Ese sería un LOL bastante importante Pokébola Pokéball Tienes 50 Pokéball Déjame alguna, loco Calm Dame alguna, mamá Dame alguna, loco Venga, va Uno Due Tire Y cuatro Ahí está, muchas gracias Pues muchas gracias, Gamefraat Muchas gracias, compañero Wow, wow Has metido ese Pokéball dentro de la Pokéball Pero tú eres tonta A ver Alma de Cantero, tú fuera que lo llevas en una Pokéball ahora mismo, ¿no? Venga Que eres un poquito re tasada, ya lo sé, venga Toma Pokéballs, ah que me das Pokéball Me he gastado mil Pokédolares Bueno No me voy a cabrear No me voy a cabrear en el episodio 1 No, fola, fola, fola No te vas a cabrear, además mientras que tu de Pokémon salvajes también consigues que tu equipo de Pokémon está más fuerte y todo son todo ventajas. ¡Guau! ¡Me piro! ¡Chao! Venga, hasta luego. Vale. ¿No hay primer Pokémon de ruta? ¿Cómo? ¿Cómo cura a mis putos Pokémon? Porque es que están jodidos, ¿eh? ¿No hay un centro Pokémon aquí abajo? O sea, aquí no hay centro Pokémon. ¿En acuarela no hay centro Pokémon? ¿Pero es una broma? ¿Desde cuándo no hay ni un puto centro Pokémon aquí? ¿Desde cuándo? No hay, ¿eh? A lo mejor hablando con mi madre me dice, eh, folana tal y cual y me cura. A ver. Yo creo que alguien me tiene que curar por cojones, ¿eh? A los Pokémon. ¡Mamá! Vuelvo corriendo, te imaginas llorando. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cúrame a los Pokémon, mamá! ¡Me quiero echar la gran siesta, mamá! Típica mamá que me he dicho que no que... ¡Sí! Las mamás, las mamás, chicos. Las mamás siempre están pato. Las mamás siempre están pato, mabois. Ahí está, vale. Ya tengo a Hypno a tope de vida. ¿Qué ataques tiene Hypno, mamá, boys? ¿Y qué habilidad? A ver. Tiene compi escolta, reduce el diseño que sufren los aliados. Vaya puta mierda. Puño incremento, puño bala. ¡Oh, my fucking God! Es mejor un ataque especial que un ataque físico. De hecho, un ataque físico es basura. Pero me da igual, hermano, me da igual. No está nada mal, ¿eh? ¡Ojo, puño bala! ¡Ojo! Los ataques de Hypno pueden ser bastante interesantes. Así que hay que levelear, ¿eh? Yo creo que para mañana tendré que tener los Pokémon mínimos a nivel 7 todos. Porque si no voy a sufrir bastante. Imagínate que me sacan a un legendario. Hermano, que estamos en un Vidaloque. Que tengo dos vidas más la vida. Cero. O sea, no puedo failear. No pueden morir los Pokémon, mamá, boys. No pueden morir los Pokémon. Vale, lo dejamos por aquí. Y mañana, mañana continuamos. Vale, por la vez. Dejáoslo por aquí, chicos. Espero que te haya gustado. Me encantaría que dejarais un like, comentario. Todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana con más. La verdad que me encantaría que dejarais un like. Gracias por el apoyo. Y mañana, episodio número 2 de este Vidaloque que va a ser increíble. Venga, chicos, hasta la próxima. ¡Adiós!